Quiero expresar un profundo dolor, algo que me hace sentir Sé que mi voz tal vez no sonará, pero lo he de intentar Miren las grandes injusticias que hay y vean como sucede Gente que mata y que sufre sin saber por qué Ya no existe aquella paz, ya no hay libertad Pues hay gente mala que nos ha de matar Lo atratan del loco angel y de libertad Con su vida enviaca, sin ver más allá Con la fuerza y las balas no se logra nada Porque una huella marcada en todos quedará Quiero ser que mi voz tal vez no sonará Gracias.